En el proyecto del Movimiento Popular Foguino se mantenían todavía los préstamos, lo trabajamos en conjunto y finalmente salió un proyecto que se puede llevar muy bien a la práctica y que a los estudiantes les va a venir muy bien, y sobre todo en la situación tan crítica que se está viviendo. Salen las becas para los cuatro niveles, nivel inicial, primario, secundario en todas sus modalidades y nivel superior, terciario o universitario. Desaparecen los préstamos, se pone un artículo también para ver de dónde vamos a sacar los fondos para estos, donde está por ley estipulado que tiene que ser el 5%. También se estipula, como te digo, nueve cuotas consecutivas de igual monto, se modifica la conformación del consejo de beca, se le da un puntaje extra también a los docentes o integrantes por cada una de las instituciones educativas que conforman el consejo de becas. Es para estudiantes que residen en la provincia y que están estudiando carreras universitarias afuera de la provincia. Y también para estudiantes que estudian por ahí, que hay carreras que están afuera estudiando, por ejemplo, una carrera de psicología que se da acá también, es mucho más amplia la ley. ¿La autoridad de aplicación debería reglamentarlo? ¿En cuánto tiempo se estipula? Le dimos, me parece que son 90 días para que puedan reglamentar, pero el objetivo es que esta ley se apruebe, este proyecto de ley se apruebe en la próxima sesión. Entiendo que por unanimidad, así fue aprobado en las dos comisiones, y para que se implemente en el ciclo electivo 2020. Nos parece que en un año donde las condiciones sociales fueron muy desfavorables para la mayoría de la población, la educación pública, digo, como una forma de igualar oportunidades, tiene un rol fundamental pero que muchas veces no alcanza, y el Estado debe acompañar con distintos mecanismos de becas, ya sea desde la propia universidad o desde la legislatura, para que todas las personas, sin importar su origen socioeconómico, tengan la misma oportunidad de poder terminar sus estudios. Así que muy contentos.